Hey que tal chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City, claro que si Y que tal, como están, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, que onda, que onda, que onda Ya comieron, ya se bañaron, ya fueron al baño, ya consiguieron novia, ya dejaron de ser negros Pues yo no lo se realmente, ustedes sabrán sus cosas, pero yo estoy aquí, aquí, como siempre Les puedo vender el pase divino, el pase elite, te puedo vender parcas, te puedo vender orbes de dragones Te puedo vender fenix, te puedo vender parca, y me voy a decir, Ernesto, que orbes tienes A ver, actualmente te puedo vender orbes de la página del youtube, del vudú, a 9 dólares, 200 orbes Las otras, por trueques, es un poquito más cara, obviamente, porque es por trueques Voy a dejar el link en la descripción de este video, de mi facebook, para que me escriba Es totalmente gratis, escríbeme gratis, amigo, escríbeme gratis, claro que si, y compra sin miedo Sin miedo, yo vendo cosas para el juego, no vendo hack, así que tranquilo, no te van a bañar Porque te vendo cosas del juego, no vendo hackeos Dicho esto, recuerden que lo voy a dejar en el link de la descripción y continuamos Estoy muy cansado, pasé desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que estoy grabando este video Son las 6.21, resolviendo cosas con mi vehículo Con mi vehículo, se le habían quemado bocina Es que este año, este año, como que no Ha sido un poquito jodido En el sentido de que primero se me quema la televisión Luego se me queman dos bocinas de atrás del vehículo Se me comienza a caer el bumper del carro Se me cualtea alante con el sol, no sé qué rayo No sé por qué no puse al babas aquí Vale, es que literalmente este año ha comenzado muy fuerte Este año ha comenzado muy tryhard para mí, lo digo en serio, muy tryhard Muy tryhard Este año parece ser diferente, normalmente me va bien al inicio Y luego a fin de año, placa placa Este año me ha ido hasta bien con los karma O sea, mal en la vida real y bien en el juego Y no me gusta eso, prefiero que me vaya mal en el juego y bien en la vida real La verdad, las cosas como son, tampoco soy idiota ¡Hala! Hablando de bien Un carnito de mi vida que se me lo voy a follar como si no hubiera un mañana Como si no hubiera un mañana Por cierto, en el video del Volt Dijeron, Ernesto ¿Dónde está la potenciación? Yo no lo vi No sean gilipollas No sean gilipollas En serio me estás preguntando dónde está la potenciación Cuando ese dragón hacía los 9 golpes Hacía como si fuera un ataque normal Cuando él da los 11 golpes Hace como si fuera un colmillos corruptos De un leyenda corrupto O sea, no mames Y aún así preguntas No, es que te hace igual que un colmillos corrupto Y tú todavía me preguntas dónde está la potenciación Es que hay personas que se pasan de verga Por no decir de subnormales De subnormales Es que imagínate un dragón A ver A ver Imagínate un dragón que te haga esto Bueno, hace un poquito más 177 Pues amigo No te quejes Está bastante guay Ay, amigo Yo creo que Yo creo que se va a activar, ¿no? Que está activado No, no lo he activado todavía Pero bueno No lo he activado porque es grande Ahora sí se va a activar No se activó, pero bueno Pero qué ha pasado aquí Y este karma se murió, ¿eh? Y este karma se murió, amigo Y lo se activó con el dilu... Pero bueno Pero es cierto Me ha ido súper bien con los karmas Pero bueno Pero por... Es que no tengo palabras, ¿eh? Lo digo en serio Me voy a poner al Babas Me podría poner a Nemonagot Ah, me voy a poner a Nemonagot ¿Por qué? Porque puedo El Babas y a Nemonagot En el mismo equipo Insólito El Babas y a Nemonagot Es que increíble Es que ya título para el video En el mismo equipo Pues claro Así soy, loco El equipo más insano, ¿eh? El equipo más insano El Babas y a Nemonagot No, no, no Esto no se había visto Desde el 83 A la verga Desde el 83 No se había visto esto, ¿eh? Te lo digo ya Lo mato por aquí A ver, el a Nemonagot No me mata de dos golpes Porque el elemento fuego No está potenciado Si estuviera potenciado Si temería Por mi vida Eh, a ver ¿Qué onda? Lo mato por aquí A ver Mierda Ok Bueno, bueno, bueno El otro Nemon Está demostrando quién manda Menos mal Ya me estaba cagando, loco Literal Me estaba cagando ¿Cómo diablos? Me ha hecho un destrozo Me ha hecho un destrozo A ver En teoría No te des dos turnos Amigo Uno solo Gracias Es que mi Anemona Es que mi Anemona Es que mi Anemona Chicos Solamente voy a decir eso Es que mi Anemona Es God Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno 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 A ver Es que mi equipo es God El Babas El Anemona El Defensas Nah Anemona God Nah, amigo Es que es un equipo De leyendas Es un equipo De leyendas Amigo Equipo para ganarle a este Tres Ascendidos O tres Nornas Luego Imposible que pierda Imposible Te lo digo ya Te lo digo ya Hago esto A ver Voy a tomar un poquito de agua Como dije Tuve un día pesado Chicos Recuerden beber agua Y cepillarse los dientes Como decía Tommy 11 A ver Tuki Tuki Le hago colmillos Te reviento No le hice tanto ahora No le hice tanto Tú A ver Que onda En serio Chicos Yo no sé Como hay tanta gente Subnormales Que aunque Vean algo bien Siempre se queja Hay varias personas Hay el que se queja Teniendo razón Que yo estoy En ese grupo Que te quejas Porque sabes Que pagaste por algo Y que no vale la pena Estás sin toda tu razón Cuando haces eso Está El que se queja Siempre Si un dragón Es malo O un dragón Es bueno Aunque sea gratis Siempre se está quejando Aquí tengo un problema Muy gordo No mames Este babas Me va a Tocar mucho Los huevos Ay se me murió Mi babas Se me murió Mi babas Se me murió Mi babas Nah es que Nah No amigo Es que no Esto es increíble No amigo No puede ser Este suceso No puede ser Increíble Se me va a morir Ay no Se va a morir A Nemunagot No se va a morir Este también A la verga Me mataron A dos dragones Que son leyenda En mi canal Me mataron A dos dragones Que son leyenda En mi canal No sabía describirlo Pues bien chicos Están las personas Que se quejan siempre Que no importa Si un dragón Es gratis Que se puede conseguir Gratis O no Siempre se van a quejar Siempre Como Ahora lo hicieron Con Con el dragoncito Volt Ese dragoncito Yo lo compré Yo lo pagué Yo lo pagué Yo lo pagué Y lo subí a rango 5 Yo Ernesto YouTube Pero podían conseguirlo Gratis Y como sea se quejan Y como sea se quejan A ver A ver Hago esto Hago esto La mire La miro Tiri Hago esto Viene el diluvio Dos golpes Dos golpes, cuidado Dos golpes, cuidado No es poca broma esto Es un diluvio No es poca broma Un diluvio dos veces potenciado Es que me lo imaginaba Que tenía diluvio catastrófico Pero la verdad me valió verga Me valió verga A ver, las probabilidades de que este wey me gane Es menos 800 Así lo digo Menos 800 Nada, es que ya hay confirmado Menos 800 Confirmado Pues chicos Yo creo que es el último combate este Yo creo que no tengo más Efectivamente Es el último combate Pues ahora me voy a cambiar Voy a ponerme bien buenote Para ir al gimnasio Tú sabes pues Hay que subir músculo amigo Hay que subir músculo Espero gustado el video Y nos vemos En la próxima Chao, chao Chao, chao Chao Gracias.